Venimos hasta La Boca a entrevistar a Gloria Ramos, acá en La Bombonera. Entro en el primer equipo de fútbol femenino que arma Boca, empezamos a jugar amistosos, entrenábamos, me acuerdo, en el parque Lesama, no teníamos todavía un lugar físico acá en Boca, y faltando una semana para el primer campeonato oficial, jugamos un amistoso en la cancha de River contra River, y me fracturé el brazo en un amistoso, cinco fracturas, la verdad fue una lesión bastante difícil. Me operaron, estuve internada, y a la semana arranca el campeonato y yo con Yeso voy a ver a mis compañeras en la candela, en la famosa candela, y bueno, nada, me largué a llorar porque mi sueño era estar ahí y no podía estar, pero por suerte pude recuperarme y después cumplir el sueño de ponerme la camiseta de Boca.